El mejor ramen, de hecho le gana la República Disney Gay porque es más grande. ¿Quién es del mismo precio? Yo a Goemon. ¿Cómo, cómo? Es delicioso, es delicioso y lo voy a llevar ahí para que comamos eso. Ramen, ramen de riel, pero ramen de miso, porque este es de eso, oye. Acá a mí es como otaku, entonces gacha toda esta mano. ¡Ay vos! Me ve esta, había una mina sentada y como que pasé y le megué en la ensilla así. ¿Para qué tanta violencia? Ah, para qué, para qué, la que no necesita tanta violencia. Recuerdo que la idea de este vlog... Fui yo, hola. Nació en una salida con el de acá. Conmigo. Él nunca me ha dado créditos, nunca. Te estoy dando créditos ahora. Estoy mirando si me veo bonita, si... Me estás hueviando que haces eso. Claro, la Cami, la Cami es la que me dio la idea del vlog. O sea, más que me dio la idea, como que me alentó. Ahora, yo le di una idea de un vlog para ella y ella no lo ha hecho. Sí, tenía una fecha, de hecho pusimos calendario. Sí. Y él lo cumplió con un día de anticipación, pero... Pero tú no pudiste. Yo no lo hice. Tú no pudiste. Yo te dije por qué no lo hice. Gracias por darnos el placer de tu presencia a todos estos humanos. Esto es agarrando el video de la Cami en el vlog de Sauce. Pero está bien, pero está bien, está bien. ¿A dónde vamos Cami? Vamos a la galería Plop. Deberíamos ir a la copiquería, pero hay que ir a la galería Plop, ¿cachai? Claro, porque yo soy hipster y tú eres Otamu. Sí, por eso cae muy bien. Exacto. Ay, hasta se pregunta. Acaba de decidir que voy a viajar a Valparaíso hoy día porque mi hermana está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Ustedes lo están viendo martes, pero ayer lunes estuvo de cumpleaños mi hermana. Vamos a ir a comprarle el regalito. Sí. Vamos a comprarle... Y la Cami me va a acompañar. No, no puedo decirlo. No, 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 no. No, 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 no. Se puede comprarle, fue muy divertido. Eso no va. Sí, se puede comprarle porque hay que ver si es que puedo publicar la imagen que queramos adentro. ¿Y tengo un texto? Muy bien. Es una fiesta. Y yo compré esto para mi hermana. Es demasiado triste, es demasiado... ¿No? Todo camino. Y no seas tan oscura, por favor. Tú te puedo sentir tan luminoso, porque tu luminosidad, así que la gente se ponga las coquetas. No, es que no puedo dejar de ser luminoso. Pura oscuridad, pura oscuridad, pura maldad. Música Vale, gracias. Música ¡Noooo! Yo dije que este desgraciado no me ha llamado. No, no es ese. Oh, bebe. ¡Gracias, qué cosa! Este no me ha llamado, no me ha llamado. ¡Pelicoceno! No, no –Sí. Levanten del aire.